activamente en parte en este momento, pero también debemos decir que eso obviamente nos alegra al parte, el hecho de que hemos visto durante estos tres días a muchos profesores y muchos colegas participando activamente con nosotros en las martes y en las diferentes actividades que hemos realizado. Como decía Darío, ayer tuvimos la alegría de tener la comunidad educativa con su pienso hermoso, creativo, que se pudieron ilucinar ayer en la marcha de Chiang, que fue una marcha que yo creo que nunca San Carlos se quedó presente en Chiang. Nos alegra bastante eso y esperamos que eso continúe. Debemos tener la fuerza para continuar en esta movilización. Pero también tenemos que decir que dentro de la comunidad educativa, cuando tenemos comunidad educativa que está al 100% en paro y realizamos nuestras listas de firmas, nos encontramos de que unidad educativa que tienen 50, 60 profesores, las listas de firmas no llegan a 30. Eso quiere decir que hay un colegas que todavía se quedan en la casa. Y debemos tener la claridad y decirle a esos colegas, nosotros tenemos que estar aquí porque no está abriendo la comunidad completa. ¿Dónde estamos? Si estamos en paro, por lo menos le estamos pidiendo tres horas diarias. No hay más de tres horas los que estamos allí, que nos reunimos, que salimos, etc. Así que por favor motivar a todos los colegas a que estén presentes, que se vengan a informar y que hagan un proceso de firma, de asistencia acá, colegas. Así que por favor, para los que han cumplido correctamente con este proceso que dijimos desde un principio, les vamos a dar un gran aplauso por el compromiso que han tenido de nosotros. Gracias. 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 Gracias.